Bienvenidos. Fuentes negociadoras en Kuwait revelaron que se llegó a una forma de acuerdo sobre los presos y detenidos, aprobando la liberación de mil prisioneros de ambas partes, antes del inicio del sagrado mes de Ramadán. Las fuentes señalaron que pasado mañana, cada parte hará entrega a las Naciones Unidas de un estado con los nombres de sus presos que se encuentran retenidos por la otra parte, y las Naciones Unidas hará entrega de los estados a las partes correspondientes. Según las fuentes, el acuerdo incluye un mecanismo para la formación de comités locales que se encargarán de implementar el acuerdo de intercambio de prisioneros, después de recibir cada parte de los nombres entregados por el otro, y presentar las aclaratorias sobre el particular el próximo martes. El enviado de la ONU a Yemen, Ismail Ulchech Ahmad, dijo que no se ha establecido un tiempo límite en Kuwait para las consultas sobre Yemen, afirmando que éstas continúan y no se detendrán. En una rueda de prensa celebrada en Kuwait, Ulchech expresó su esperanza de lograr a la prontitud posible una solución a la crisis yemení, haciendo alusión a la falta de confianza entre las dos partes negociadoras. Violentos enfrentamientos con armamento automático mediano se habían lebrado entre los militantes armados de Daesh y el frente al Nusra, en las dos calles de Al-Jaouna y Safad, en el campo de refugiados de Al-Yarmouk, ubicado en el sur de Damasco. Fuentes desde el interior del campamento informaron que los militantes armados de Daesh intentaron asaltar el barrio de Al-Jaouna, aprovechando un bombardeo de artillería contra el campamento, así como cercaron a elementos de al-Nusra en la calle Safad y lograron controlar un ambulatorio en la calle Haifa. La policía belga detuvo a cuatro personas acosadas de pertenecer a una organización terrorista que recluta a militantes para combatir en Siria y en Libia. En un comunicado, la Fiscalía General informó que la investigación arrojó datos preliminares que indican que los detenidos tenían planes para llevar a cabo ataques terroristas en Bélgica. La Corte Penal en Bahrein sentenció a 19 personas a prisión, entre ellos cinco que habían recibido sentencias de cadena perpetua. Según una fuente del tribunal, los prisioneros fueron sentenciados por dos cargos diferentes de ataques contra policías. La fuente aclaró que el tribunal sentenció a cadena perpetua a cinco ciudadanos condenados de atacar a la policía en la aldea de Al-Ma'amir, al este de Al-Manama. El tribunal también sentenció a prisión a 14 personas con condenas que oscilan entre 3 y 15 años, los cuales fueron acusados de atacar el centro policial de Citra, al suroeste de Manama. Manifestantes franceses se enfrentaron con la policía en París y otras ciudades durante las protestas que se protegeron en todo el país contra la reforma de la legislación laboral. En la ciudad de Bordeaux, en el suroeste de Francia, alrededor de 100 personas atacaron la estación de policía lanzando proyectiles contra el lugar y destruyendo un vehículo oficial. En París y la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, los manifestantes rompieron las fachadas de los bancos y la policía respondió lanzando gases lacrimógenos. Los manifestantes bloquearon las carreteras que conducen a un número de refinerías de petróleo, lo cual causó una escasez en el suministro de combustible. Muchas gracias y hasta luego.